Hoy estoy más consciente que nunca de las bendiciones y talentos recibidos y de la gran responsabilidad que tengo de compartirles. Les cuento que esta iniciativa comenzó después de haber logrado todos los éxitos profesionales que me había trazado con mis hijos independientes y ya cerca de mi jubilación. Por motivos familiares tuve que comenzar a viajar con mayor frecuencia y pensaba cómo puedo seguir compartiendo todas mis experiencias personales y profesionales desde cualquier lugar del mundo donde me encontrara. Compartir mis experiencias personales y profesionales a través de Hígado Sano me permitió crear una propuesta útil de transformación del estado de conciencia. Inspirar, motivar a tomar decisiones asertivas para que desde una actitud positiva avanzar en el camino de ser feliz y ser saludable. Impulsada finalmente por el deseo de mejorar y ayudar a los demás a mejorar, convencidas de que este es el mejor combustible emocional y espiritual. Este propósito cobra sentido cuando despierto los doctores que hay en ti para que logres sanar y no curar. Es decir, que la decisión de rescatar tu salud venga de adentro hacia afuera, que asumas una actitud sanadora, responsable de tu salud y bienestar. Cuando quieres sanar, despiertas el potencial que hay dentro de ti. Nuestro trabajo es acompañarte a reconocer e identificar lo que estás haciendo bien o mal y lo que puedes mejorar para que logres realmente ser feliz y ser saludable. Soy la doctora Maribel, tu amiga, y estoy aquí para ayudarte. Sigamos cuidándonos para tener un hígado sano y vivir más felices y saludables. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta pronto.